Cristina que está reagrupando al peronismo, se terminan las divisiones o intenta que se terminen las divisiones, está tratando de unificar bajo su conducción a todo el peronismo. ¿Pero para qué? ¿Para ser candidata o no? Esa es la gran pregunta. Esa es la carta que Cristina y solo ella sabe. La cantidad de gente que convocó al estadio Cristina no la puede convocar Alberto, no la puede convocar nadie, ningún gobernador, nadie. Pero más que el acto, fue interesante lo que pasó después del acto. Porque se fue con todos los referentes de la provincia de Buenos Aires a la casa del gobernador de Kicillof, no era la casa de Kicillof, sino del gobernador en La Plata, donde hubo una cena, un asado, donde había intendentes, había referentes importantes de la cámpora y había lo que en algún momento podríamos haber llamado albertistas. Ahí estaba, por ejemplo, Cato Podis. Al acto también estuvo Tolosa Paz, la invitaron y ella fue. Ahí estaba Máximo Kirchner en el acto, pero también estaba el movimiento Evita. ¿Qué quiere decir con esto? Los movimientos que está haciendo ahora Cristina es para unificar al peronismo y encontrarse con un año próximo unido. Es más, con el movimiento Evita, que estaban peleados a muerte. A muerte. Bueno, Máximo Kirchner tuvo una cena con Emilio Pérsico, donde se habló mucho, donde se acordaron bajar las armas por lo menos, incluso la posibilidad que el movimiento Evita pueda jugar en la matanza, nada más, nada menos. No le cayó muy bien a esto a Spinoza, pero el acuerdo es, bueno, está bien, pueden caminar la matanza y podemos ir a una interna allí en la matanza. O sea que va a haber paso, ya se acabó esta idea. Se acabó, olvídate. La paso, si se quiere, es una que hay que anotarle a Alberto como ganada, porque va a haber paso y allí la colo cubría, ¿quién es la colo cubría? La esposa de Pérsico, que es legisladora provincial. Y que quiere ser gobernadora de, perdón, intendenta de la matanza y Máximo Kirchner le abrió el juego para que camine la matanza. Lo que sucedió también en el acto de Cristina es que Cristina habló por primera vez claramente de inseguridad y esto generó que quien le contestó fue Aníbal Fernández. Nosotros cuando estuvimos en el gobierno, desplegamos miles de gendarmes en el coro urbano bonaerense, en el operativo Sentinela. La gente lo pedía porque tenía más confianza. Esto, todavía no sé por qué no podemos volver a hacer lo mismo, de desplegar miles de gendarmes aquí en el coro urbano bonaerense, en lugar de tenerlos en medio de la Patagonia, nadie sabe haciendo qué. Me parece que es hora de tener una mirada hacia los lugares que están sufriendo. No comparto lo que dice ella. Nosotros tenemos 2.780.400 kilómetros cuadrados que están pensados. Estas fuerzas, estas cuatro, no son conducidas per se, son conducidas por un civil y ese civil soy yo. Entonces lo que dice Cristina no es verdad. Esas decisiones las tomamos nosotros y las ejecutan los profesionales, que son los que trabajan en tal sentido. Lo que hacen en la Patagonia está pensado y diagramado para que se cumplan en todos y cada uno de esos lugares con los pasos que tenemos. Con urbano Patagonia, ¿qué hacer con los gendarmes? ¿Qué hacer con los gendarmes? Y ahí no es casual, y esto también se comentaba en los últimos días en Casa de Gobierno, el palito, que esta vez no fue para Alberto, ni mucho menos lo cuidó, pero sí para Aníbal Fernández. ¿Cuál es la lectura que hacían? ¿Te acordás de la suelde declaración en los últimos días cuando Máximo dijo que es un aventurero lo que quiere hacer Alberto? ¿Quién salió a contestar? Aníbal. Aníbal, este, y dijo, nos trata todo de boludo, dijo, se cree que se la sabe todas. Bueno, no gustó ese alineamiento tan grande de Aníbal con Alberto, esa disputa abierta con Máximo, y aparece este palito. ¿Y quién apareció también? Bernie, que dijo, lo que dijo Cristina es música para mis oídos. Exactamente, bueno, y ahí hay dos versiones distintas y completamente opuestas que tengo con respecto a esto. Una es que Bernie, que ya dijo, me fui al kirchnerismo hace un tiempo, está con un pie adentro y un pie afuera del ministerio, y otra me dice totalmente lo contrario. Hay un acercamiento nuevamente fuerte de Cristina con Bernie. Claro, el problema es que los intendentes que estuvieron reunidos con Kicillof y con Cristina le están pidiendo que vuelvan las policías municipales con poder y con influencia de los intendentes. Hoy por hoy, ese proceso arrancó con Vidal, pero se profundizó con Bernie, que las policías locales están bajo mando de la bonaerense. Es más, está cajoneado en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, está cajoneado un proyecto de ley que ya estaba cerradito para darle justamente a las policías municipales, que es lo que vienen reclamando los intendentes. Los intendentes dicen, nosotros ponemos plata, ponemos patrulleros, ponemos nafta, ponemos la comisaría, pero la maneja Bernie. La maneja Bernie y después los vecinos los que se quejan con nosotros. Claro. Después no ponemos nosotros la comisaría. Además, los dos casos, el caso de la persona que fue asesinada en la moto, el pariente del dueño de Ledesma, como es Blackier, que fue asesinado en el caso de Pilar, que fue en una... Bernie lo dio resuelto en cinco minutos por alguien que no tenía que ver, que no fue el que disparó, los asesinos eran otros. Hay varios casos donde Bernie salta inicialmente diciendo cualquier cosa, como le gusta hablar, para la política está bien, pero no se puede... Con la versión de la policía. Con la versión de la policía y también hubo un caso en la costa, donde una persona que tuvo un brote esquizofrénico en un hotel, terminó muerto a golpes en la comisaría. Bernie dijo, no voy a jorobar la carrera de 10 policías. Cuando le hicieron la segunda autopsia, encontraron más golpes que en la primera. Están procesados todos. Dijo cualquier cosa Bernie en el estilo Bullrich, porque parece que tiene como la medida la tiene en Bullrich y quiere lograrse más duro que Bullrich. Y entonces, bueno, y el silencio después de los muchachos que están al lado, que critican a Bullrich y que con este se callan. Pero un dato, un dato es este de Cristina reclamando a la gendarmería en el conurbano. Hay experiencias que en su momento funcionaron, acuérdense, por ejemplo, digo porque me tocó cubrirlo, que en un momento dado, cuando estaba en Isla Garrea, habían saturado de gendarmes, por ejemplo, barrios como Fuerte Apache. El delito había caído así en Fuerte Apache porque, claro, vos tenías los gendarmes patrullando por los pasillos de Fuerte Apache y nadie más vendía droga. Era así de sencillo y, por ende, había bajado el delito y habían bajado los que robaban en proximidad para ir a comprar falopa. Entonces, había caído drásticamente el delito. Claro, era un lugar militarizado. Vos caminabas, te paraban cada dos por tres, te palpaban de armas. La entrada y la salida de Fuerte Apache eran complicadísimas. Eso había generado. Después vinieron una serie de experimentos, sacaron los gendarmes de Fuerte Apache. La propia gente no dejaba que se fueran los gendarmes de Fuerte Apache. Lo mismo pasó en algunos momentos en la Villa 1114, con la particularidad que durante Bullrich, cuando entraron los... después de los grandes allanamientos del juez Torres, le dejaron una calle atrás para que los muchachos, los narco peruanos de la 1114, siguieran vendiendo cocaína en una calle atrás como para garantizar la paz social. Pero quiero decir, las grandes villas que se convierten en inmanejables, cuando las bandas narco crecen, si vos les pones la gendarmería, se acabó el negocio, es porque no pueden vender. Se acabó el negocio. El problema es que pateás a un hormiguero que no sabés cómo puede repercutir en villas aledañas. Pasó, por ejemplo, en la Villa 1114, cuando durante la pandemia bloquearon con gendarmería los accesos, los narco peruanos se fueron y tomaron el barrio Padre Mujica. Ahí se conoció la sandanza del famoso Dumbo, que echó a punta de pistola un montón de gente que vivía en los pisos superiores y manejaba los puntos de venta de drogas, pero los controlaba desde el balcón. Tardaron en darse cuenta hasta que Dumbo terminó preso y ahora finalmente lo detuvieron. Pero, lo detuvieron en Perú. Pero, efectivamente, vos ponés los gendarmes y les arruinás el negocio. Ahora, tenés que hacerlo bien, además de que arruinás el negocio, los tenés que meter presos, porque si no se te corren y te toman otros lugares. Claro, exactamente, exactamente. Y nada casual, ¿no? Cristina tomando el tema seguridad. El tema de inflación es difícil tomarlo, flojo de papel, no sabemos si va a bajar o no. ¿Cuál es el otro gran tema de la gente? Inseguridad. Entonces, ahí está Cristina. Y no se logró descifrarle el enigma de si Cristina va a ser o no candidata. Dicen que tenemos que volver a la década del 90, otra fuerza política muy novedosa, no tan novedosa porque dice que el gobierno de los 90 fue el mejor de la historia y el ministro de la convertibilidad el mejor de la historia. Mirá vos, mirá vos, y dicen que son lo nuevo, muchachos. Acá lo único nuevo que hay somos nosotros, el cambio, los que cambiamos la Argentina después del 2001, de la crisis del 2001, fuimos nosotros. Con ese 22% de votos de quien fuera mi compañero de vida que se cargó el país al hombro, aunque el país se lo llevó puesto a él también. Dicen que el tercer gobierno kirchnerista o el segundo de Cristina fue malo, claro, fue malo, fue malo, ¿saben para quién? Para los angurrientos, para los que nada les alcanza, pero para la Argentina y para los trabajadores, el salario permitía llegar a fin de mes y también ahorrar y vacacionar. Esa fue la Argentina que tuvimos. Que no me vengan a decir que hace 70 años que estamos mal. ¡Es mentira! ¡Es mentira! Bueno, esa cuestión de los 70 años es un interesante debate y uno puede decir que va a ser, si se debatiera, va a ser una interesante divisoria de aguas porque ustedes vieron que Macri, los liberales, incluso un oportunista, se lo pregunté a García Moritán, que es del partido, de la fracción de López Murphy, que te dice, no, no, porque hace 70 años de la decadencia argentina, y entonces cuando vos detenés, en verdad sacan mal la cuenta, porque ya serían más de 70 años, y decís, bueno, entonces, ¿a qué? La Argentina era un país bárbaro hasta hace 70 años, entonces, ¿cómo? ¿Querés volver a la Argentina preperonista? Exacto. Y sí, y eso es lo que se está discutiendo. Pero ahí le tocaba la década infame. Cada vez que ustedes escuchen a Spert, a Macri, a los neoliberales insistiendo con que hace 70 años de decadencia, están haciendo una simplificación porque en el medio hubo gobiernos conservadores, gobiernos militares que hicieron políticas neoliberales, pero también políticas desarrollistas, hubo de todo, y la serie económica es despareja, no es una serie de 70 años de decadencia. Cuando dicen lo de los 70 años de decadencia, año más, año menos, están hablando de la Argentina preperonista, de volver a la Argentina previa a cuando. Algunos dicen, bueno, al 43, al 45, al 46, pero es volver a la Argentina preperonista. Ese es el debate que va a pasar, y por ahí pasa el debate del modelo económico también. Ahora, si Cristina va a ser candidata o no, es un enigma. Lo que sí, cuando uno ve un eslogan atrás que dice la ilusión de la esperanza, o la fuerza de la esperanza, eso es un eslogan de campaña. Sí, claro. Y va a insistir en poner a otro candidato después del fracaso de Alberto. Sin saber si va a ser candidato o no, Cristina mostró cuál va a ser la discusión de campaña o cuál va a querer imponer, que es la década del 90 o donde vivimos nosotros. ¿Es peronismo o neoliberalismo? Exacto. Eso claramente es lo que planteó como comienzo de campaña Cristina, más allá de no saber si va a ser candidato o no. Porque además la versión que viene de Macri es una versión de Macri más cercana a Trump, que dice, bueno, así como Macri cuando la reta le gana a la interna Michetti, Macri hace ese discurso y dice, no, no vamos a tocar las cosas que están bien hechas, e ilusionó a un montón de gente. Acuérdense que dijo que iba a sacar el impuesto a las ganancias, que todo era mágico, iba a bajar la inflación enseguida. Bueno, después todo eso se demostró que era mentira. Pero el Macri que vuelve ahora es un Macri más cercano a Trump. También hay que decir que la perdió Bolsonaro, aunque la ultraderecha sea una realidad en Brasil. A Trump no le fue tan bien en las elecciones en Estados Unidos. O sea, que esas ideas extremas de derecha tampoco les está yendo bien. Ganan o les va, consiguen ser una realidad en los sistemas políticos, pero no alcanzan a ser mayorías muchas veces. Un Macri sin Peña y sin Durán Barba, en estado puro. Igualmente, el modelo, en las formas puede ser que Macri intente parecerse más a Trump, porque Trump siempre fue internamente como un proteccionista, salió a defender la industria, Macri salió a destruir la industria argentina. Bolsonaro es un desastre en un montón de cosas, pero no tomó los 50 mil millones de deuda que tomó Macri, y cuidó las reservas como locos. Es decir, cuando se tenía que ver con si tenía que reunirse con el presidente ruso o el presidente chino, se reúne lo mismo. Hay algunas cosas de política interna de Brasil que la sigue defendiendo, Bolsonaro. Lo que hace la Argentina no lo hizo ninguno de esos países. Es mucho peor, mucho más liberal dependiente que los modelos de Brasil y de Estados Unidos, aún con los republicanos. Porque Trump, al revés, dijo, bueno, chicos, traigan las empresas de nuevo de China para acá. Y acá Macri decía, cerremos las empresas, importen. Dedíquense a importar, le decía. Exactamente. Decía lo contrario de lo que dice. Un dato chiquito, o quizás no es tan chiquito, a propósito de la posible candidatura de Cristina Kirchner, es que en su entorno más íntimo vuelve a repetir lo que había repetido en el momento del macrismo, que es que está dispuesta a hacer lo que sea necesario. Y ahora veremos si es... Sí, claro. Esto es una ambigüedad. Hay que ver cómo se... De acá a marzo. Porque va a pasar eso. Ahora viene el Mundial. Va a salir seguramente la sentencia en contra de Cristina, que es una sentencia cantada en la causa de obra pública. ¿Cómo va a pegar esto? La verdad que el principal partido, y por eso sigue siendo el partido contra la justicia. Sí, absolutamente. El principal partido que enfrenta a Cristina. ¡Gracias!